¿Tú sabías que todos los personajes de los Simpsons tienen cuatro dedos a excepción de dos personajes? Uno es Jesús y el otro es Dios. ¿Tú sabías que la escala Inés mide la gravedad de los accidentes nucleares tomando valores de 0 a 7? Y esto sirve como para prever las medidas de seguridad en caso de algún accidente. Y el desastre de Chernobyl es el único accidente en la historia con nivel 7. La razón por la cual nos gusta escuchar canciones tristes cuando nos sentimos tristes no es tanto por el hecho que nos guste sufrir, sino porque nuestro cerebro busca una compensación. Si tú quieres distinguir un diamante real de un diamante falso, lo que tienes que hacer es respirar sobre dicho diamante y si se empaña, entonces es falso. Si no se empaña, es un diamante verdadero. ¿Tú sabías que el sonido de los pasos del extraterrestre E.T. en la película de 1982 se hicieron con gelatina? ¿Tú sabías que harían falta aproximadamente 789 millones de post-its para que juntos den la vuelta al mundo? ¿Tú sabías que el castillo de Chapultepec es el único castillo que se construyó en el continente americano? ¿Sabías que existe un animal llamado hormiga panda, que en realidad es una avispa hembra? ¿Sabías que si usas agua hervida para hacer cubos de hielo, estos serán transparentes y no de color blanco? ¿Sabías que nuestro aroma es tan único como nuestras huellas dactilares? ¿Sabías que cada persona tenemos un olor totalmente único debido a las feromonas? A excepción de los gemelos idénticos, pues estos tienen el mismo olor. ¿Sabías que los seres humanos llevan siendo enterrados durante miles de años cuando mueren? Esto significa que hay una muy grande posibilidad que justamente en este momento haya algún cadáver debajo de donde te encuentras ahora. ¿Sabías que un lápiz tiene la capacidad de dibujar una línea de aproximadamente 61 kilómetros de largo? La primera ceremonia del Oscar se celebró en 1929 y duró solo 15 minutos. Tan solo tuvo 270 espectadores. ¿Alguna vez has comido algo frío que se te congela el cerebro? Bueno, pues el término científico para el congelamiento cerebral es ganglioneuralgia. ¿Sabías que Nepal es el único país cuya bandera no es rectangular o cuadrada? La voz de Winnie Pooh y de Tiger en inglés solía llamar en sus tiempos libres a los hospitales infantiles para animar a los niños que estaban enfermos. Si una parte de tu cuerpo se queda dormida, puedes despertarla sacudiendo tu cabeza. ¿Sabías que los tiburones son los únicos animales que no se enferman? Son inmunes a básicamente todas las enfermedades, incluido el cáncer. La letra A es la letra más utilizada en el español. ¿Sabías que los caballitos de mar pueden mover sus ojos en sentidos opuestos? Más del 50% de la población mundial nunca ha recibido ni hecho una llamada telefónica. El pequeño hombre blanco de Michelin, el que está hecho con llantas, se llama Vivendum. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido al menos 2.800 millones de veces. Hay algunas especies de lombrices que son capaces de comerse a sí mismas si no encuentran comida. Hay más personas que hablan español en Estados Unidos que en España. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven aproximadamente 100.000 veces por día. El elefante es el único animal en todo el mundo que tiene cuatro rodillas. La potencia generada al día por el corazón bastaría para mover un auto durante 32 kilómetros. En tan solo 30 minutos el cuerpo humano produce tanto calor como para hervir medio litro de agua. En el mundo hay más de 10.000 tipos diferentes de tomates. Si tiras una manzana a un recipiente con agua, la manzana va a flotar porque tiene aproximadamente 25% de aire en su composición. Los primeros despertadores de la humanidad eran personas y se conocían como Knocker Up. Y su empleo básicamente era ir a despertar a las personas para que no llegaran tarde a las fábricas. Se necesitan 200 litros de agua para producir tan solo un litro de gaseosa. Cada persona pierde más de 18 kilos de piel a lo largo de su vida. Los ojos más grandes del planeta son los ojos del calamar gigante y miden 32 centímetros de diámetro. El cohete Saturno, que fue el que llevó al hombre a la luna, desarrollaba una energía equivalente a 50 aviones Jumbo 747. Uno de cada 2.000 bebés nace con un solo diente. Cada 9.300 años un meteorito golpea a un ser humano para que te cuides. Se transmiten más gérmenes dando la mano que besando. ¿Sabías que el dedo medio de Galileo Galilei está almacenado en un museo de Florida? El iPhone, los libros de Harry Potter y el cubo Rubik son los tres productos más vendidos de toda la historia. Hay más interacciones posibles en un juego de ajedrez que átomos en el universo conocido. Si tienes migraña, se te puede quitar poniendo las manos dentro de un recipiente con agua y hielos. La costumbre de pintarse las uñas nació en China y esto indicaba el rango que tenías en la sociedad. La segunda palabra más conocida en el mundo es Coca-Cola y la primera es OK. La palabra reconocer se puede leer al derecho y al revés. La imagen de Papá Noel o de Santa Claus que tenemos actualmente de un hombre mayor, gordo, con cabello blanco y barba, fue elaborado por Coca-Cola para una campaña navideña. Si masticas chicle de un determinado sabor mientras estás estudiando para un examen, cuando tengas dicho examen y si vuelves a masticar el mismo sabor de chicle que tenías cuando estabas estudiando, es más probable que recuerdes todo lo que estabas estudiando. El lago más contaminado y peligroso del planeta se encuentra en Rusia y se llama Karachay. Fue contaminado durante muchos años porque se depositaban desechos radioactivos en dicho lago y con tan solo estar una hora dentro del lago te puede causar la muerte. Sabías que para reproducirse la avispa esmeralda, elige a las cucarachas, las pica y deposita sus huevos dentro de la cucaracha. Básicamente las cucarachas empiezan a vivir en un estado de zombies porque no tienen voluntad y están casi muertas, hasta que sirven de alimento para las larvas cuando nacen. ¡Gracias!